Happy birthday to you, cha 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 Happy birthday to you, cha 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 Happy birthday to you, rey rey ¡Pide el deseo! Happy birthday to you ¡Miren, todavía soplo el tío! ¡A huevo! ¡Miren! Andamos amanecidos de tres días, ¿sí o no, primo? Desde el 29 Ya no quiero venir a los padres de este cabrón, tiene cuatro días pisteando Ya vale madre, compadre, tres días ¿Quién quiere pastel? ¡Salud! ¡Y mamarres, cabrones! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Chao! ¡A gusto, papá! ¡Mi tío! ¡I fucking love him, man! ¡Saludos a mis huevos peludos! Jú sinés, ch trouve! ¡Fra vez! ¡Papá! ¡A la huevo! Gracias.